Enfrentar al viento, caminar sobre el hielo, capturar el verde del cielo, cerrar el círculo. Un recorrido circular por la carretera más conocida de Islandia, la Ring Road. Tres coches, doce días. La aventura está asegurada. El invierno islandés se hace notar nada más llegar. Tres coches, doce días. El viento sopla con fuerza y congela el agua y los caminos. El viento sopla con el agua y los caminos. Heridas abiertas que se asoman al abismo. Las entrañas del mundo están ardiendo y salen a visitarnos. El viento sopla con el agua y los caminos. Escenas sobrecogedoras de cascadas colosales. Valles helados y tierra humeante. El viento sopla con el agua y los caminos. El viento sopla con el agua y los caminos. Mofletes rojos, ojos azules y pelo blanco. Con jersey de lana robusta. Retiran la nieve cada día antes de lavarse los dientes. Guarecidos en sus casitas de colores. Casi una postal de cuento navideño. El viento sopla con el agua y los caminos. El viento sopla con el agua y los caminos. El viento sopla con el agua y los caminos. El viento sopla con el agua y los caminos. Se conduce a lo largo del día A pearse y seguir ¿Hay tantas cosas que ver? El agua se desborda en cada rincón Caprichosas formas basálticas Coronan a estos monstruos escondidos 8000 kilómetros cuadrados de hilo Entonces este glaciar es como Toma un panqueque Pone mantequilla Pone otro panqueque arriba Y viste que La mantequilla se va Es este Se ve así de arriba Esas son las lenguas Y bueno, entonces este glaciar Bueno, tiene su propio nombre Sfinafelgio Sfina significa Un chancho Un cerdo Oceanos gélidos de lenguas agretadas Betas volcánicas Y trolls en las colinas que se enfrentan a pedradas Hay nieve todos los años Y hay una irrupción cada... Bueno, eso O medio de... Una irrupción cada... Cuatro años Entonces tiene... Cuatro años Ceniza A veces el cielo se pinta de verde alumbrando el camino Los coches se detienen en las cunetas y apagan las luces Las sonrisas apuntan a la noche estrellada Perseguir auroras cuando cae la noche se convierte en una costumbre Avanzas por la carretera amparado en el discurso del viento Desiertos blancos de oro y diamante vehicles Que vernos Las sonrisas No Es이가 ¡Suscríbete al canal! Hay secretos bien guardados que duermen bajo las almohadas de los islandeses. Quizá escuches rumores sobre trolls que guardan su tesoro detrás de la cascada. O puede que consigas ver a la gente oculta. Las rocas esconden sorpresas. Pregunta, pregunta por el camino. Los islandeses guardan historias deliciosas. Las rocas esconden Deberás ser bueno durante el año, o recibirás patatas en Navidad. Los trece papas noeles de los islandeses son muy traviesos. No olvides fregar las cacerolas, recoger la carne, cerrar con pestillo las ventanas y acostar a las ovejas. Hay caballos en todas partes. Miran con curiosidad. Sus dueños están lejos en sus granjas y puede que tarden en volver. Lana y pescado. El puchero hierve a fuego lento y los vapores azufrados inundan el aire. ¡Gracias! 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 Contrastes que dibujan un paisaje para el recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video